Si quieres prueba de mi amor, mira al calor, si quieres prueba de mi amor, mira a mis manos, si quieres prueba de mi amor, mira a mi gozador. Mira a mis pies, mira a mi frente, en sanidad, si quieres prueba de mi amor, mira a mi gozador, si quieres prueba de mi amor, mira a mis manos. Si quieres prueba de mi amor, mira a mi gozador, mira a mis pies, mira a mi frente, en sanidad, en sanidad, si quieres prueba de mi amor, mira a mi gozador, si quieres prueba de mi amor, mira a mi gozador. Amén. 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 Amén.